Ok, ok, hay que admitirlo. Ya, no se nos ocurre nada. ¡Por eso vuelve... ¡ETE! ¡Hola! ¡Presa, motherfucker! ¡Acción! Ok, esto es una pavada, entonces quiero decir que la E es un punto y la T es una raya, entonces... mi nombre es... punto raya. Ya soy experto en telegrafía. ¿Y qué estás acá? ¡Ah, hola! ¿ETE? ¿Qué carajo estás haciendo? ¿Qué coer no te pasa? Voy a hacer contacto con mis hermanitos entetiánicos a través del código MORSE. Soy E.T. Soy un genio. Sí, qué bueno, E.T. ¿Y podés escribir cualquier cosa con eso vos? Sí, 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 sí. Puedo transmitir absolutamente todo lo que quiera. Solamente tengo que prender el equipo así, ¿ven? Y puedo mandarle el mensaje a mis hermanitos que están allá en la mácula. A ver, por ejemplo, malditos, ¿cómo sería? Dos puntos. Voy a matarlos. A todos, ¿firma? Se llama Bin. Bin Ladín. ¿Ya estaba? ¿Te lo admitiste? Sí, ya salió por la antenita y se fue para... Ah, sí, qué bueno, nos tenemos que ir. No, no, correr, correr. Chau, chau. ¿Qué dejan solo? Bueno, no importa porque igual estoy contenta. Y sí, los yankees escucharon el mensaje y reaccionaron. Vos también, ¡reaccioná! ¡Escuchá cuál es! O ABS! OHSP OBS OBS